¿Qué tal amigos? Como están viendo, iOS 16 Beta 4 para desarrolladores ya está disponible para todos los que tengan este perfil de iOS 16 Beta. La beta pública probablemente esté disponible hasta mañana, pero ya les traeré algún video si hay alguna indiferencia o si vale la pena o no. De momento estamos con la beta 4 de desarrolladores y hay cambios, tenemos cambios interesantes y muchísimas correcciones de errores y todo eso les voy a contar aquí en este video. Así que por favor no olviden dejar su like, ya saben que eso ha ayudado bastante al canal y al contenido para que llegue a más personas. Y suscríbanse porque es totalmente gratis. Ok amigos, para continuar este video ya saben que de este lado van a estar viendo la pantalla de mi iPhone. Y pues bueno, esta es la beta número 4, ya vamos en la beta 4 para desarrolladores únicamente. Repito, la beta pública probablemente esté disponible mañana o la próxima semana. Normalmente sale un día después de la beta de desarrollador, así que vamos a ver si mañana sale. De todos modos voy a hacer otro video dedicado a la beta pública únicamente. Y pues bueno, esta actualización dice que pesa 1.67 GB, cosa que no es verdad porque se descargó bastante rápido, pesó un par de megas nada más. Y pues bueno, tenemos obviamente todo el listado de cambios, ahí mismo tenemos el link, ya lo saben lo que son las release notes. Que las tengo aquí dentro de Safari y son muchísimas, muchísimas cosas, muchísimas correcciones de errores. Todo está enfocado, yo creo que el 90% de corrección de errores es esta beta. Todas las release notes están enfocadas más en corrección de errores y mejoras de rendimiento obviamente. Pero hay algo interesante también que ahorita les voy a decir más adelante. Primero vamos con los cambios visuales y que se puede notar a simple vista porque es algo estético, algo funcional, algo como un botón por ejemplo. Y es dentro de la aplicación de mensajes. Por ejemplo, vamos a entrar a la app de mensajes y en este caso pues vamos a enviar un mensaje nada más para que vean lo que les voy a mostrar. Ya se envió el mensaje correctamente, ya está leído y todo. Y bueno, si mantenemos presionado ya saben que tenemos la opción de un docente. En este caso deshacer el envío del mensaje. Eso anteriormente hasta la beta 3 duraba 15 minutos. Ahora en esta beta 4 a partir de ahora probablemente cambie después, probablemente lo dejen así, sigue siendo beta, por lo tanto está así. Dura dos minutos, por lo tanto vamos a desenviar el mensaje por ejemplo, ahí está y ya está eliminado. Ahora vamos a poner otro, vamos a enviarlo nuevamente y vamos a esperar un momento mientras yo sigo grabando y explicando. Porque también por ejemplo si nosotros editamos lo que es un mensaje, en este caso vamos a ponerlo así nuevamente, vamos a darle la palomita y listo. Ahora aquí dice editado, damos tap en la parte de ahí y podemos ver el mensaje anterior como era originalmente. Eso no lo teníamos tampoco, ya tenemos como un log, como un historial de la edición de los mensajes. Y así va a estar viéndose todo eso en la parte de arriba hasta que lo ocultemos y todos los cambios que hagamos pues se van a estar visualizando en la parte de ahí. Ahora la edición de mensajes permanece en 15 minutos, ahorita vamos a checar, vamos a esperar como digo, a ver si podemos desenviarlo y podemos editarlo también más adelante. Mientras continuamos con otro cambio, otra novedad más visual también dentro de la aplicación de ajustes, vamos a wallpapers, a fondo de pantalla. Y ahí tenemos esa animación, esta de aquí abajo, ustedes lo están viendo también de este lado. Creo que estaba estático, si no mal recuerdo, en la beta 3 o en la beta pública por ejemplo. Y ahora es como un pequeño video, una pequeña animación de que desde el lock screen si nosotros mantenemos presionado, que sería esta función de aquí, pues podemos editar también más rápido, más práctico nuestros fondos de pantalla directamente desde ahí. No es necesario, prácticamente aquí Apple nos está diciendo que no es necesario venir hasta acá en la aplicación ajustes, entrar a wallpaper para customizar o crear uno. Aunque es más fácil, pero es exactamente lo mismo una vez que nosotros entremos a customización. Y por ejemplo, también algo nuevo, bueno, respecto a lo que es este o una creación de fondo de pantalla nuevo, no hay nada nuevo, no tenemos nada más. Pero así nos vamos al del home screen y vamos a personalizar el wallpaper actual. Tenemos color y ahora también tenemos gradiente. Ahora podemos crear colores gradientes, por ejemplo, vamos a combinar este o este de acá. Ya es cuestión de que ustedes hagan sus combinaciones y podrán ver cómo se van a ir viendo. Vamos a dejarlo así, por ejemplo, y se va a ver de esta forma. Esto no estaba como tal anteriormente, por lo tanto creo que está bastante bien para todas las personas. Me incluyo fondos de pantalla de este tipo con gradientes, me gusta mucho, por lo tanto es una muy buena opción. Podemos agregar el blur o no, pero eso es únicamente a nuestros fondos de pantalla. A mí personalmente unos sí se ven bien, otros no. Por ejemplo, voy a dejar este con blur solamente para que puedan ver el cambio, que a mí no me gusta mucho este como se ve, pero en algún otro se ve bastante interesante. Y pues bueno, realmente es prácticamente todo en cuanto a cambio visual. No he encontrado yo personalmente nada más, no he checado foros o sitios web si hay nuevas novedades, pero al parecer como visualmente creo que es lo único. Ya he estado checando, incluso si mañana sale la beta pública, como voy a hacer otro video, ya les diré si tenemos cambios que no mencioné en este video. De momento es prácticamente todo. Ya voy a ir checando en cuanto al rendimiento. La verdad va bastante bien, lo siento mucho más fluido, mucho más rápido, sobre todo aquí en el lock screen, por ejemplo. Al momento de entrar en edición, hacer el swipe y todo eso, mover los controles y demás en el lock screen. Está muchísimo más rápido, más fluido, sinceramente. Y bueno, vámonos también un poco hablando de rendimiento al Geekbench. Ya saben que hago estos test, nada más para tener un poquito de más pruebas. Y bueno, primero estando en la beta 3. 1720 en single core, 4615 en multicore. Aumentó un poco, nada más en single core, en la beta 4 aquí ya, 1728 aumentó una mínima y 4702 en multicore. Perdón, single core ya lo había dicho, 1728 en multicore, 4702. También aumentó bastante, casi 100 puntos, por lo tanto eso quiere decir que prácticamente iOS 16 beta 4 es mucho mejor. O no mucho mejor, pero sí es mejor en cuanto a rendimiento con software, batería, procesamiento, RAM y demás que la beta anterior. Ahora en batería yo siento que también está bastante bien, no lo noto nada mal. Con el poquito tiempo que llevo utilizándola, porque sale prácticamente a las 12 del día en México. Llevo dos horas exactamente junto con lo que estoy haciendo en este video, por lo tanto es complicado decirles qué tan estable es. Pero con lo poco que he estado experimentando y moviéndole y buscando cosas nuevas, la verdad lo siento bastante fluido. Y lo mismo con la batería, el resumen de notificaciones funciona a la perfección, ahí ustedes lo están viendo. Por lo tanto no hay ningún problema, ocultar las notificaciones, todo creo que está bastante bien. Cada vez vamos a ir mejorando y vamos a ir teniendo mejor versión, mejor estabilidad y mejor rendimiento de batería. Y en todo con iOS 16 conforme vayan lanzando más betas. Y ya por último vamos a estas dos fotos que de todos modos las van a ver en pantalla completa ahorita. Live Activity ya está disponible para desarrolladores. Esto va a permitir crear ese tipo como de notificaciones, como banners, widgets, no sé realmente qué es. Pero ahí ustedes están viendo prácticamente para qué sirve. Por ejemplo en el caso de Uber creo que va a ser bastante útil que nosotros podamos estar viendo aquí directamente desde el lock screen el progreso del viaje. Incluso si compramos algo en Rappi, en Lidifood, en Uber Eats o incluso en Starbucks que es el ejemplo que está aquí. Creo que es algo muy bueno que tengamos directamente en el lock screen ese tipo widget, banner, no sé realmente cómo llamarlo. Ya está disponible para desarrolladores únicamente, por lo tanto próximamente vamos a ir viendo probablemente betas de aplicaciones que nos muestren este tipo de cosas en la pantalla de bloqueo. Cosa que está bastante bien. Y obviamente quiero hacerles ya para finalizar, quiero hacerles recomendación de algunos videos que ya subí y que voy a subir. Podrán ver que arriba de la hora dice Tech and More, ese es un widget el cual pues yo lo tengo personalizado. También incluso tengo este que me abre la aplicación de Instagram automáticamente al tocarlo. Tengo varios realmente, incluso tengo un reproductor flotante que lo están viendo ya ahí en pantalla. Podrán ver, yo lo puedo hacer más chiquito o más grande, lo puedo ocultar sin ningún problema. Todos esos videos ya los subí o los voy a subir próximamente así que suscríbanse al canal. Pero es prácticamente todo con esta beta. Ahora vamos a hablar de fechas, cuando tendremos la beta 5 y la beta pública, la beta número 2 pública. Repito, la beta número 2 pública probablemente salga mañana 28. Si es el caso voy a hacer un video con cosas nuevas que se me hayan ido de esta beta y cosas interesantes de la beta pública, si vale la pena o no. La beta 5 es muy probable que la veamos hasta el 9, 10 u 11 de agosto ya. O incluso hasta el 16 o 17 o 18 de agosto, todo depende de cómo vaya trabajando Apple. Ya iOS 15 está más que acabado, a lo mucho va a haber una actualización 15.6.1 o 15.6.2 para corregir errores mínimos. Pero ya Apple está 95% enfocado yo creo en iOS 16 y no es que más. Pero yo creo que poco a poco vamos a ir teniendo más betas y más betas para tener una versión final bastante buena. Así que es prácticamente todo en este video. Díganos ustedes si ya tienen la beta, si ya actualizaron o si tienen la beta pública. No sean desesperados y esperen a la beta pública porque es mucho más estable y es mejor a cierto punto. De todos modos, les repito, cuando esté la beta pública disponible yo lo voy a anunciar por Twitter e Instagram. Así que síganme en redes sociales. Y también obviamente voy a subir el video al canal. Así que es prácticamente todo en este video. No olviden dejar su like, ya saben que eso ayuda mucho al canal y al contenido para que llegue a más personas. Suscríbanse porque es gratis y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Bye. Bye.